Trabajador Timorwan 5.0 recién sea nebeba servicio y australia ne Tohikas afali y a timor leste y a sábado o lorong 2.0 recién walu fulan marsu ne Ho avión Air North y a tuku walu 5 minuto hat nulu recién lima horas timor leste Trabajador sirene simuhus de equipa saude en la Policia Nacional Timor Leste Y Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Ulobato Komorodili Ho avión al día chiquen, equipa saude sire destacado y aeroporto Ho avión Air North y a Trabajador Sire no continúa transferir la cuarentena y hotel Sire y la capital Dili Y el gobierno prepara lo que cumplió el periodo de incubación durante el lorong 2.0 recién antes de fila de IDI de Cneuma Comandante Policia Nacional Timor Leste, municipio Dili, Superintendente C.F. Armando Monteiro No se hagan, tampoco el periodo de la terenidad explicó el proceso de cuarentena para los trabajadores en el pasaje sire y se hagan en la fila de IDI de Cielo Ulobato Komorodili y los países de la Trabajador Sire en la fila de IDI de Cielo Ulobato Komorodili Comandante del municipio Dili explica el protocolo de la Organización Mundial de la Sábia En el caso de que las familias y personas afectadas tienen que tomar la cuarentena, el objetivo de prevenir el riesgo del coronavirus a la familia y la sociedad. El servicio de equipo integrado de la Anexia y Fulano en Febrero. El estado de emergencia de la Anexia y Acompaña en la discussión en el debate del Parlamento Nacional. y la apreciación. Nosotros nos agradecemos el desempeñamiento. Nosotros nos agradecemos el desempeñamiento de la Universidad Seymour y la competencia del Comando General de la PNTL. Nosotros nos agradecemos a nivel operacional pronto para implementar y ejecutar. Nosotros nos agradecemos el desempeñamiento del Comando General de la PNTL.